¡Hola chicos! Les habla la profesora Valeria y hoy el día de hoy comenzaremos la cápsula realizando el calentamiento. Comenzaremos con el primer ejercicio que va a ser llevar el balón hacia adelante con la planta y traerlo hacia atrás con el otro pie. Y vamos subiendo la intensidad. Lo realizamos de 1 a 2 minutos. Para el segundo ejercicio llevaremos el balón hacia adelante utilizando la planta de los pies, ya alternadamente, y hacia atrás lo mismo. Vamos a repetir este ejercicio de 1 a 2 minutos. Hola chicos, me habla el propio Edgar. Vamos a continuar con el desarrollo de la cápsula. Bien, vamos a hacer superficie de contacto en el suelo primero, borde externo hacia adelante, y luego regresa el pizarro. Después izquierdo y regresa el pizarro. Bien, eso lo repetimos 20 veces por cada pierna. Bueno, luego ya pasamos en el lugar solamente al pie y al muslo. Bien, entonces el pie y la tapamos con el muslo. Luego el otro pie y la atrapamos. Ya, ese es el objetivo. El pie y el muslo. 20 por cada pierna. Bien, luego de eso vamos a pasar a la cabeza. Uno y tomo. El pasito. Ya, uno y tomo. El objetivo es golpear con esta parte de la cabeza. Ya. Ahí y la toma. Bien, la toma. 20 veces. Y para finalizar un poquito más complejo, cabeza y que continuemos con el pecho. Bien, entonces sería la cabeza, pecho. Y la toma. Siempre acaso a la cabeza del cuerpo. Y la toma. 20 veces también. Utilizar ambos lados del pecho. Bien. Vamos muchachos, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo están? Mi nombre es José Arias y vamos a realizar la vuelta a la calma para finalizar el entrenamiento de hoy día. La idea de esto es tratar de dominar la mayor cantidad veces posible. Si no puedo y me cuesta y se me cae el balón, lo vamos a hacer con un golpe. Voy a demostrar. Lo ideal es realizarlo. Que no caiga el balón. Que no caiga el balón. Si me cuesta, lo vamos a hacer con un golpe. Con un golpe. Ya. Realizo. Me puedo. Mezclo. Si me cuesta. Gote. 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 De arriba. Gote. Derecha. Izquierda. 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 Derecha. El citrato, en el avanzante al dominio de la palanca. Ya. Un oto. 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 Sudo. March. Nos vemos.